El artículo de opinión El artículo de opinión presenta siempre el nombre del autor y en algunas ocasiones la profesión, actividad o cargo, lo cual implica que el autor se hace responsable de sus dichos. Actualmente también es común que aparezca una fotografía o un dibujo del autor. Se articula como un texto de tipo argumentativo, puesto que presenta un punto de vista generalmente polémico acerca de un tema y tiene el objetivo de persuadir al lector. El estilo de redacción es completamente personal, pues busca plantear una perspectiva particular acerca de los temas o hechos que aborda. Muchas veces el columnista suele ser un escritor de renombre, un especialista o un experto en el área de la cual se opina. Los temas que abarca el artículo de opinión son por lo general muy variados, como salud, educación, economía, arte, medio ambiente, deporte, etc.